Cuando él tenía ocho meses, nos dimos cuenta que la casita de él no era normal, a la un bebé de ocho meses. Entonces ya consultamos con los médicos, la pediatra le mandó un TAC, ya lo remitieron a la neurología y le hicieron una resonancia, donde efectivamente apareció que él había tenido hidrocefalia, pero por un milagro de Dios se le había parado. Se le había parado y las consecuencias de eso, obviamente el físico. Nosotros somos una familia campesina, nosotros de que nos vamos a vivir juntos, pues hemos vivido allá en Malpaso. Pero hace más o menos un mes, el dueño nos pidió la casita. Se sabe cuándo está en una casa prestada, pues uno sabe cuándo es la pena, hay que entregarla. Entonces la única alternativa es venirnos para acá, porque ya no podemos conseguir otra finca. Mi esposo siempre ha trabajado acá en Granada. Él viajaba diario, diario, viajaba día y noche, porque el niño acá simplemente se aburre. Los primeros días, él se deprimió, la libertad del campo, jugar con los animalitos, él extraña mucho la arena. Él todo el día, mami, arena, mami, arena. Y por aquí no, pues ¿dónde? Porque él en la finca es feliz, feliz, la felicidad de él. Hace un mes tuvo la cirugía de los ojitos y él tenía astrabismo, dado pues también a la, según los doctores, pero el cráneo es muy dado a que se les bien también los ojitos. Entonces él hizo una cirugía. Como él quedó con un retraso leve del motor, él se demora un poquito más que los otros niños para hacer las cosas. Pues gracias a mí, él las hace, pero sí se demora mucho y eso pues siempre se nota en un niño de la imagen de él. Por ejemplo, a caminar, caminó casi a los dos años, el habla todavía es muy, muy poco. Y uno lo ve con un niño de la imagen de él y pues siempre se le ve eso y siempre es duro. Nosotros hemos pensado mucho en eso y sabemos que, aunque la vida en el campo es muy dura, porque es muy dura, es la mejor vida que uno le puede dar a los hijos, la mejor enseñanza. Y también, más que todo para él, pues por su estado, el campo le ayuda muchísimo, los animales. Y más pensando, digamos, que cuando entra a una escuela, sabe que los niños del campo son, crecen como hermanos, por decirlo así. Y cambio acá, pues, sabe que todos los niños, tantas familias, por decirlo así, los niños a veces son muy crueles. Cambio en el campo, pues es muy diferente, porque todos crecen juntos, todos saben los programas. Dios ha sido el pilar en nuestras vidas en todo esto, porque han sido momentos muy duros y él nos ha sacado de eso. Mi esposo es cerrajero, él siempre se ha dedicado pues a eso, es un papá ejemplar, ha dado todo por él. Como esposo, súper, nunca nos ha dejado solos. Nos ha tocado muy duro, porque con el niño hay que viajar muchísimo. Y él siempre hace lo posible para que nosotros, pues, llevemos lo necesario, porque, pues, pero nunca nos ha faltado en eso. Y el niño siempre lo ha acompañado, y él dice que siempre va a estar con él, que por él hace lo que fuera. Para nosotros no tener vivienda propia es duro, muy duro, porque uno, saber que cuando menos piensa, tiene que entregar la casa donde está, es muy duro. Saber que no tienes que brindarle a tu hijo, es muy duro. Saber que la vida es prestada, y no saben cómo se ve de este mundo y no le va a perder nada. Y saber, pues, que así mi esposo trabaje muy duro, pues, es muy complicado levantar una casa, que quiere mi amor. Lo más grande y eso que nos ha podido pasar es que mi abuelito nos regale el lotecito donde podamos construir. Él y toda la familia sabe que es muy importante eso para nosotros. Mi sueño más grande sería retornar al campo, retornar, vivir allá, tener mi casa, saber que nadie me la va a quitar, que es del niño, y que, pues, que ya nadie nos va a poder sacar de allá de lo más, en mi sueño más preciado. Saber que tenemos algo propio y que él pueda ser feliz, porque él es muy feliz allá. ¡Suscríbete al canal!